Saludos gente, pues estamos de regreso en la common wheel, estamos haciendo misiones secundarias, eso para poder proseguir hacia la principal, ya que realmente no sé por dónde guiarme para el ferrocarril, encontrar a esa banda, que nos van a ayudar prácticamente a localizar a los intes. No sé por qué el paladín se vuelve aquí en nuestra contra. Ah, ok. No, pues sí, era muy lluvia. Ese paladín es piel hasta la muerte. No, pues sí, era muy lluvia. No, pues sí, era muy lluvia. Just relax, Tagit. ¡Suscríbete! 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 Estación de policía de Cambridge Vale, que se han metido a los monstruos No hay nada acá Pues voy a hablar con Shang Yo sé que esto es parte del complemento Pero pues prefiero ir avanzando Sobre esto Ok, ok Sí, más que nada para ir liberando Incluso pues si podemos ganar experiencia Pues mucho mejor Porque podemos subir todavía a puntos Dentro del árbol de habilidades Que por cierto está bastante amplio No sé hasta qué nivel uno pueda llegar Pero pues si podemos subir lo más que posible Pues creo que eso nos facilitaría bastante El camino Que también ya no siento que esté muy lejos Del final Porque de hecho sí ya Pues he descubierto gran parte De las locaciones de la Commonwealth Y por lo que tengo entendido Una vez que encontremos a los del ferrocarril Pues ya vamos a poder viajar Con el Sinte Y pues sobre todo Buscar a su hijo Que en este caso pues Fue secuestrado por los mismos Vale, sí tarda un poco en cargar Es que está bastante pesado De hecho sí Este Fallout Viene siendo uno de mis juegos Más pesados No el más pesado Pero sí uno de los Que sí ocupa bastante espacio Bueno, bueno So, rumor going around Is that some big bad raider boss Strolled into the commonwealth Shipments get distributed Let me talk to them I'll get them to hand over what we need Sure 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 So, which crew you want Keeping an eye on the place Once you get them to bend the knee The Deciders Sounds like a plan Then all that's left is the target Only wrinkle Is that it's got to be near our crew's new outpost No settlement's just gonna hand over goods If there's no one close by To follow up on threats Then if you ever want to see for yourself Which settlements are within range of our outpost You can check the map of your pit bull The slog might be a good choice to hit Though I have to confirm that's still the case So, what's the target? Oh, what's that? Alright, that's all I'm going to lose Well, now we're going with Mason And here what it says She's back with Nisha Pues vamos a ver ese Mason que nos dice Vamos a conversar a little bird told me you're looking for some tools and help claim us a new outposts and ain't it just your lucky day wait till you see what I got found some toys, a couple operators left on their corpses in the back alley not sure how they got themselves dead like that no shame, I took them apart and made a little something different out of the parts it's just gonna be a toy for my pets but it's more useful than that the beasts finding these things irresistible, toss them on the ground y nada que algo cerca de la gente, y se van a salir, ririendo todo en ese camino. Pero, ah, vas a querer estar a la distancia segura. Porque, bueno... las cosas se descan. Un poco. No quieres terminar de ser un regalo mismo. Oh, aquí. Take este papel. Te mostraré como hacer más. No te parezca tan sorprendido. Nosotros no somos todos los guckledragos. Es... impresionante, Macy. Ha, ¿verdad? No te olvides de donde tienes esos. Y cuando lo metes en buena noticia, aclarando que te hagan. No te olvides de nosotros. ¿Vale? Bueno, pues, Macy'son ya... ya se ganó su puesto, ¿eh? Bueno, eso no tomó mucho tiempo. Estás cortado. Solo tienes algo alineado. Estas oídas que quieras con la tierra. Lo que sea sea, lo tomaré. No es mentira. Bien, entonces. Quiero causar un poco ruckus para nuestros conocidos amigos. Los operadores. Ellos hicieron lo que creen que es un poderoso alineado. Seguro que sus alineados están trabajando para nosotros. Bueno, casi. Necesito que te demostrarme, ¿verdad? Quiero que llamas a él. Necesito a él, o encerras a él o golpea a él. De todas las maneras. deberías poder cruzarla a él. Con mucho grito. ¡Suscríbete al canal! Pues ahora vamos con Isha Gracias por ver el video Vale, ya nos dirigimos con Isha Me gustaría ver este robot Robot con cráneo humano La verdad es que si parece todo un Terminator O por lo menos me gustaría construir uno así Eso estaría fabuloso ¿Por qué lo hay que hacer aquí? Gracias por ver el video. 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 I hope we get more gaunt with us. That's exciting. The nice thing about living inside the mountain is not how the nuke of cola shut down your throat every minute. That business you wanted handled? It's handled. So, you made it back. Here's what you're owed. Something else came up. You up for it? What you need? An outpost in the commonwealth put a call out. Someone decided to act without my approval. And as punishment, I decided to spare the caller and go straight for the execution. Right up my alley. I figured you might be into that. Yeah. The town is going to be unlocked. Bien ver que sabes cuál es el camino. Bien, nosotros traemos armas, pero los cerdos es donde está. No es divertido si te vas a ir a cerca de cerca de... ¡Suscríbete! Pues voy a hacer mis compras y nos regresamos a la Common Wheel Es que la verdad es que había percibido que sí había ciertas diferencias Que por ejemplo en el Nuka World lo que vienen siendo las balas de 7 milímetros Son únicas de este complemento En el caso de Far Harbor viene siendo el arpón Entonces únicamente se pueden encontrar esas municiones en esos complementos En esas partes en específico Entonces sí yo les sugiero que se vayan bien preparados, bien armados Porque en la Common Wheel no van a encontrar dicha munición ¡Suscríbete! 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 Te parece que tienes mucho en tu mente. 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 Pero ya lo concluí. Entonces procedimos para checar que nos podemos comercio. Te parece que tienes mucho. Te parece que tienes que hacer. Te parece que tienes mucho en tu mente. 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 Tu place un mente. Te parece que tienes mucho en tu mente. Te este transmite. Te Adapté. Tiene que茶 broad ENSOL. Gracias por ver el video. 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 I'm here to make you an offer. This place will supply me and my friends in Nuka World caps, food, whatever you got. In exchange, we won't bother you. Oh, I... I don't know. A lot of hard work goes into this place. Can't just give it to you. Listen. You're gonna start working for me now, all right? Just keep the supplies coming and we won't have any problems. Darn. Fine. If it'll get you off my back. Now, please, get the hell out of here. Thanks for not killing us. I guess. I could go. He could go. No, he could go. He could go. He could go. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Esto no fue muy oportuno. Gracias. I hear something. Gracias. Sweet. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Sí, definitivamente debe haber algo ahí. Gracias por ver el video.